Tengo dinero en el mundo Dinero maldito que nada vale Aunque me miren sonriendo La pena que traigo, ni Dios la sabe Yo conocí la pobreza Y allá entre los pobres jamás lloré ¿Y opa qué quiero riquezas? Si voy por el mundo perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo la que se fue Amar, ¿dónde estás mamacita? Si es necesario que llore La vida completa Por ella lloro ¿De qué me sirve el dinero? Si sufro una pena y estoy tan sola Puedo comprar mil quereres Y darme una vida de gran placer Pero el cariño comprado Ni sabe querernos, ni puede ser fiel Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo la que se fue ¡Gracias!